Bueno, buenas tardes, barra noche, acá está en el oscurito. Bienvenides todos a este primer episodio de la Expo Virtual del Espacio Intermesas de Economía Circular, de las Mesas del Asociativismo y la Economía Social. Nuestra idea ha sido la de intentar un diseño virtual por el tenor federal que tiene este Espacio Intermesas, en el que se pueda poner en común los trabajos, las tecnologías, las experiencias de distintos grupos cooperativos o no, que intervienen en nuestro Espacio Intermesas, y esto va a ser un calendario que se va a ir desarrollando quincenalmente con distintos episodios. El primero que nos convoca hoy es el de la cooperativa Perlecop, que ya tiene un desarrollo sumamente importante en la recuperación del bagazo de la cerveza artesanal y su transformación en una harina con características nutricionales y proteicas muy importantes. Pero no es solamente un desarrollo tecnológico que queda en expectativa, sino que es algo que ya directamente se está transformando en una salida comercial de desarrollo laboral y de puestos de trabajo de la cooperativa, porque se empiecen a vincular rápidamente a distintas empresas del rubro de la elaboración de farina, ácido, panificado y demás. Así que bueno, todo esto va a ser materia de lo que nos van a contar Julián Vargas y Ramiro Cabrera, quienes van a exponer en unos minutos. Me permito señalar una cuestión que tiene que ver con lo que hemos detectado en esta planilla de inscriptes a la convocatoria, y es que hay una abundante cantidad de inscriptes que no participan en ningún núcleo promotor ni en ninguna mesa del asociativismo, pese a estar en un territorio en el que existen núcleos promotores o cercano a donde existen algún núcleo promotor o mesas del asociativismo. La mesa del asociativismo, dicho muy sintéticamente, son instancias y espacios en el que nos encontramos tanto cooperativas y mutuales como unidades productivas, escuelas, clubes, sindicatos y demás instituciones de la economía social, para realizar una agenda común, poner nuestros trabajos en comunidad, organizar nuestra comunidad y así de esta manera poder lograr entramar proyectos, actividades, agendas, inquietudes, y esto va generando una evolución, un desarrollo que hoy nos ha llevado a lo largo de estos casi tres años de trabajo en esta modalidad a tener cerca de 180 a 185 núcleos promotores y mesas a lo largo de todo el país. Por lo cual sugiero, con absoluta independencia de criterio, que quienes deseen tomar contacto con la experiencia de las mesas más cercanas a sus distritos, a sus localidades, nos consulten al equipo de la unidad de vinculación que participamos en el espacio y tres mesas, o hagan la consulta a través del contacto que se les ha enviado el link para vincularse aquí, o si no directamente yo les voy a copiar ahora una dirección de mail donde pueden perfectamente solicitar información para vincularse, si así lo desean, a nuestras mesas de la asociativismo. Bueno, he ocupado mis cinco minutos, así que para no demorar más esta cuestión, les cedo la palabra a Julián Varga de la cooperativa Perlecop. Juli, el micrófono es tuyo. Dale, hola Hugo, gracias, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, ya agradecido por poder estar acá compartiendo con ustedes un poco lo que venimos trabajando y cómo venimos con la cooperativa utilizando este subproducto y demás. Bueno, ahora en un ratito, en cinco minutos empezamos con todas las plantillas que trajimos y demás con Ramiro, pero de paso les voy a contar cómo arrancamos, cómo se arrancó todo esto. Yo no es que vengo de... bueno, seguramente por ahí en el Zoom debe haber algún cervecero que me debe estar escuchando y seguramente él va a entender un poco más, y los que no son cerveceros yo voy a contar todo esto desde el inicio para que puedan entender un poco qué es el bagazo y demás cosas. Bueno, yo no es que vengo de una familia de cerveceros de toda la vida, sino es que siempre jugué a la pelota, estuve viviendo en Italia, volví, tuve diferentes comercios, siempre me dediqué al trabajo en lo comercial, y en un momento, hace varios años atrás, se me da la posibilidad de participar como socio de una cervecería, acá en la Ciudad de La Plata, y ahí me meto un poco en el mundo de la cervecería, pero ahí no era fabricación, sino cervecería bar, pero ya de la mano de la cerveza artesanal. A los pocos años, después de ese bar, se contacta conmigo Federico Zanetti, que es un brewmaster, un maestro cervecero, que tiene su marca, se llama Santina, acá en Avellaneda, y me contacta para mí para decirme, che, Juli, vení a armar una mano en la parte comercial, veníte a la fábrica, veamos a ver en qué nos podés ayudar, que estamos con un proyecto de una cerveza nueva que se va a llamar DUN, de la cual hoy soy socio y tengo mi bar acá en La Plata, que están invitados cuando quieran venir. Y bueno, ahí es donde me meto más en la parte de la fábrica de cerveza, y empezar a ver un poco todo lo que es la fabricación de cerveza. Bueno, y ahí es donde empieza a haber este tema de decir, bueno, ir todos los días a la fábrica, ver todo lo que hacían, todos los días, porque se cocinaba todos los días en esta fábrica de Avellaneda, y aparece el famoso bagazo, el bagazo cervecero. ¿Qué es el bagazo cervecero? Todo lo que nos preguntamos, es un subproducto de la elaboración de cerveza. Con esto no queremos decir que la harina que hacemos nosotros, o las galletitas que hicimos, que ahora yo después les voy a contar todo con la nirva, te vas a comer una y te va a salir en el control de alcoholemia, ni nada de eso. O sea, no va por ahí, es por otro lado. Es la elaboración de cerveza, pero no en el momento final. Ese subproducto que nosotros hoy estamos utilizando, es la primera etapa cuando uno cocina cerveza, que ahora seguramente con Ramiro lo vamos a poner, en la primera etapa, o sea, esto es lo que ustedes van a ver ahora en la plantilla, todos los cerveceros y todas las fábricas cerveceras, para poder hacer cerveza, tienen que hacer este ABC vendría a ser. O sea, para iniciar a hacer cerveza se tiene que hacer esto sí o sí, y este subproducto queda siempre. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Cuando empiezo a ir a la fábrica de Fede, empiezo a notar que eso era algo que tenían que sacar, y que si pasaban horas, se empezaba a descomponer. Entonces yo le preguntaba a Fede, che Fede, esto ahora lo vienen a buscar, viene el chanchelo y se lo lleva, ahora ya lo van a ver en plantilla, yo les voy a mostrar bien la imagen y todo. No, viene el chanchero y se lo lleva, todos los días pasa y lo retira. Bueno, pasaban las horas y eso, si no venía el chanchero, empezaba a haber un problema ya interno en la fábrica, porque eso empezaba a despedir olor, y porque era algo que tenía sí o sí que sacarlo, porque después tenía que Fede que volver a cocinar. Entonces, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué yo les marqué hoy que no soy un maestro cervecero? Y acá, como les decía antes, si hay cerveceros en la charla, se van a dar cuenta de lo que les digo. El maestro cervecero está tan enfocado en hacer una buena cerveza, que este producto lo tiene como un descarte, o sea, yo no lo miraba con ojos de poder hacer algo, porque no lo puede volver a utilizar de vuelta para volver a cocinar. Entonces, Fede no estaba atento por ahí a este producto. Él ya sabía que eso lo tenía que sacar, ya no se iba a volver a utilizar, y alguien lo tenía que venir a buscar. Yo que estaba en la fábrica siempre, y podía ir y ver lo que hacía Fede, por eso le hice foco a esto, de decir, esto tiene que tener una solución, porque cuando no lo venían a buscar porque llovía o por algo, en la fábrica no se podía quedar porque el olor al otro día no te dejaba entrar directamente. Entonces, bueno, ya les voy a contar un poco, que acá justo lo veo en la plantilla, qué es el bagazo, para que ustedes entiendan. El cervecero, cuando empieza a hacer cerveza en la primera etapa de cocción, ingresa en una olla con agua caliente, el grano de malta y de cebada, que ya viene con una premolienda, o sea, pasa por unos martillos, se rompe ese grano, y entra con agua caliente, donde se mezclan, y qué hace el grano, libera azúcares, o sea, convierte el almidón en azúcar. Eso que convierte en azúcares, el agua esa que está un par de horas, que no llega a hervir, está a unos 70, 70 y pico de grados, con ese grano lo que hace es, absorbe todo eso del grano, y esa agua después pasa a una olla de hervido, y lo que quedó, o sea, el grano mojado que quedó, ese es el famoso bagazo, que el cervecero tiene que volver, cada vez que tiene que, no solamente cada vez que tiene que volver a cocinar, sino que cuando terminó la cocción, tiene que limpiar esa olla, ese grano mojado que está caliente, y con bastante humedad, porque imagínense que estuvo con agua durante un par de horas, ese grano sale de la olla, se limpia la olla, y se vuelve a hacer la cocción siguiente, para el mismo estilo de cerveza, u otra cerveza. Eso que queda ahí, es todos los días, imagínense, la cantidad de productores cerveceros, que hay en la Argentina, en el mundo hoy, pero bueno, la Argentina viene creciendo mucho en esto, aparte de tener muy buenos maestros cerveceros, y estar en una vara alta, en cuanto a la cerveza artesanal, a nivel país y mundial, es impresionante la cantidad, que viene creciendo de cerveceros, y de productores que hay en el país. Entonces, imagínense que esto solamente, es de una fábrica sola, que es la de Avellaneda, que ellos, Fede cocina dos cocciones diarias, o sea, todo esto que ustedes ven, es de una cocción nada más. Él cocina dos cocciones diarias, hace, o sea que esto es, todo el tiempo tiene que limpiar esa olla, y esperar que venga el chanchero. Bueno, cuando yo empecé a ver estas problemáticas, digo, acá, algo hay que hacer con esto, entonces me lo empezaba a llevar a mi casa. En ese momento, le pedí a Fede un tarrito, me lo llevaba a mi casa, obviamente que las primeras veces, no han salido bien, porque es todo un tema, ver el tema de cuánto duraba, estudios microbiológicos, con la facultad de La Plata, ver si lo congelaba, qué pasaba, si lo enfriaba, todos, fueron varios estudios que llevó, y tiempo que llevó de trabajo, porque no sabía dónde iba a terminar esto, la verdad era algo que lo estaba probando. Y en un momento, dije, bueno, vamos a meterle un poquito más de onda a esto, vamos a ver el tema, yo siempre estuve en una SA, y en ese momento dije, bueno, vamos a ver el tema de la cooperativa, de ver de armar una cooperativa, para dedicarle al bagazo cervecero, y ver qué se puede hacer, porque sabía que lo tenía que hacer con más gente, y sumar más gente a esto, porque solo no estaba llegando a donde yo quería llegar. Entonces, bueno, ahí empecé con el tema de la cooperativa, a ver, a sumar, a empezar a sumar gente, sumé a un ingeniero en alimentos, sumé a un ingeniero industrial, donde empezamos a ver la manera de poder procesar este bagazo, y poder hacerlo en cantidad, porque sabíamos que la cantidad de bagazos que hoy se debe tirar en la Argentina, debe ser miles y miles y miles de kilos diarios, o sea, es impresionante. Y ahí, donde empezamos a hacer estudios más fuertes, y donde dijimos, bueno, esto no es solamente que se lo daban a los chanchos y nada más, es que si el chancho no lo come, también contamina, porque esto termina siendo gas metano a la larga, o sea, lo que el chancho, por aquí, no termina de comer, y ustedes imagínense que todo esto, y en ese momento iba a los chanchos, lo que el chancho no come, eso queda en el sol, y luego termina siendo gas metano, o sea, que estamos hablando que también contaminaba el medio ambiente. Entonces dijimos, bueno, veamos la manera de cómo poder hacerlo. Ahí, cuando empezamos a hacer el inicio de la cooperativa, nos contactamos con Luis Coronado, Luis nos hizo la cooperativa nuestra, nos abrió las puertas de su estudio, pudimos empezar a hacer la cooperativa, empezar a trabajar un poco más. Y acá quiero nombrar a algunas personas, porque esto empezó como una idea loca, empezamos a hacer un trabajo, esto viene de hace tres años, que venimos estudiando el tema del bagazo, y es fundamental que, aparte de cuando uno se proyecta, y va haciendo, y va dando pasos, también encontrar la gente justa, para que te vayan abriendo un poco los caminos. En ese momento, en Manteca, una persona bien predispuesta con nosotros, que cuando le pudimos contar lo que estábamos haciendo, enseguida se interesó, dijo, a ver, quiero ir a la fábrica de ustedes, quiero ver qué están haciendo, qué es el bagazo, porque no entendían, en la jerga cervecera, uno lo conoce, pero por ahí a alguien le decís bagazo, y no sabe. Entonces vino, se interesó en el proyecto, ahí también conocemos a Carlos Clery, del cual tuve la posibilidad de poder contarle esto, en su oficina, y que también desde ahí, nos dio una mano bárbara con esto, decir, está muy bueno esto, yo los voy a ayudar, creo que tienen que ir por acá, tienen que ir por allá, porque uno puede tener, puede tener, tenía la visión, sabía que estábamos por el buen camino, que veníamos haciendo cosas, mejorando el proceso del bagazo, pero nos faltaban algunas cosas, obviamente, nosotros ya veníamos trabajando en una maquinaria, para poder hacer esto, porque no había una máquina, hoy en día en la Argentina, no tenés una máquina que vos decís, bueno, busco secadora de bagazo, o transformadora de bagazo, en alimento, y no hay, entonces tuvimos que poder, con el ingeniero industrial, y con todo el equipo de trabajo, que tenemos en la cooperativa, pudimos elaborar una maquinaria, donde procesamos todo el bagazo, y hacemos que este grano, sea comestible, donde puede ser tanto comestible, si no se hace harina, para poder utilizarlo, utilizarlo para barritas de cereales, o, ya llevándolo, a procesarlo, el grano, ya, como lina, lo podemos utilizar para panes, para galletas, para tortas, tapa, alfajores, empanada, pascualina, o sea, todo lo que tenga que ver, desde fideos, todo eso es lo que podemos, hacer con este bagazo, ¿qué pasó en este, en este caso? Nos recomiendan, nosotros ya veníamos haciendo estudios, en la facultad de la plata, y demás, y queríamos llegar al INTI, con unas muestras de harina, para que en el INTI nos digan a ver, cómo veían los estudios nutricionales, de la harina que llevamos nosotros, bueno, Carlos Klin nos pone en contacto, que estas son las cosas que yo, que yo por ahí siempre, que cuento, y que está bueno que uno lo haga visible, porque, por ahí si uno, yo como les digo, vengo de tres años, trabajando con la gente de la cooperativa, que estamos laburando hace, ya en cooperativa, un año y pico, pero, que estamos, con el bagazo hace tres años, y que si no tenés por ahí, a veces un poco de guía, por lo menos que te diga, mirá, anda a hablar con tal, y presentale, que por ahí, te va a decir, cómo tenés que hacerlo, o anda a hablar con el otro, por ahí es muy difícil, que uno pueda llegar, entonces, bueno, ahí Carlos me dijo, mirá, en el INTI está tal persona, que te va a saber guiar, a dónde te tenés que anotar, cuál es el estudio que tenés que hacer, y demás, bueno, ahí conocimos a Erika Smuth, que yo los nombro, porque la verdad que es gente que, que se predispuso, o sea, fuera del horario laboral, por ahí se han juntado con nosotros, a ver qué necesitábamos, a mostrarle, y, y demás cosas, de que veníamos haciendo, bueno, fue ahí que le llevamos a, a Erika, le llevamos unas muestras de harina, hicimos la presentación en el INTI, y, la verdad que quedamos todos, entusiasmados, cuando fuimos, nosotros ya sabíamos los valores, que más o menos, tenía la, esto que veníamos haciendo, y demás, pero fue bastante, loco cuando llevamos al INTI, los valores que dieron, que yo las, ahora acá están viendo un poco, en las, en las plantillas que les estamos mostrando, pero les quiero contar algo, antes que me adelanté, y les quiero contar algo, nosotros cuando empezamos a hacer, cosas con el bagazo, para poder tratarlo, y demás, siempre pensábamos, en nuestra cabeza, en hacer algo, para animales, o sea, nuestra idea, dijimos, si lo consumen los animales, veamos la manera, de procesarlo, que en la fábrica, no sea un dolor de cabeza, si no viene el chanchero, y demás, que no sea algo que tire olor, que lo podamos guardar, y se lo podemos dar a los animales, no pensábamos, que no sabíamos, que el humano, lo podía consumir, en realidad, si ustedes miran, lo que yo les mostré, era el grano con agua, en ningún momento, tiene algo que contamine ahí, lo que pasa, es que, el pasar del tiempo, contamina, como eso está húmedo, y con calor, es un cultivo, de bacterias, entonces, yo me pongo en contacto, después de tanto tiempo, de averiguar cosas, y demás, con una gente, de Nueva York, que fabrica, cerveza, y que no tiene, granjas cerca, entonces, ellos tenían un problema grande, porque era, ¿a quién le daban el bagazo? A ver, muchas cervecerías, cuando terminan de cocinar, si no viene el chanchero, lo terminan embolsando, y que pase, el basurero, y se lo lleve, no hay otra, es más, cuando el basurero, por ahí no se lo puede llevar, porque por ahí es muy pesada, la bolsa, y demás, queda, y termina pasando, lo que les digo, dos días, que no podés pasar por la cuadra, entonces, cuando, yo me pongo en contacto, con la fábrica esta, y empiezo a hacer zoom, y a ver, qué es lo que hacían, porque, me parecía raro, ver unas galletas, que ellos estaban haciendo, muy caseras, muy artesanales, y lo hacían con esto, cuando, cuando terminaban, de cocinar la cerveza, a los empleados, le daban esta, especie de galleta, del bagazo, entonces digo, lo primero que uno, viste, le pregunta es, están todos bien, no le pasó nada a ninguno, viste, viven todos, porque esto puede pasar, viste, y dice, no, mirá, después de varias charlas, ya esto ya había pasado, me dice, mirá, la verdad que, que esto nosotros lo venimos haciendo, hace bastante tiempo, es impresionante, los valores, que tiene esto, y demás, entonces cuando, nos dicen esto, ya, a nosotros, se nos abrió otro panorama, de decir, pará, esto nosotros lo podemos llevar, al consumo humano, y hacer una harina, realmente, que pueda nutrir, que pueda, tener un montón de, de cosas favorables, en donde, obviamente, lo llevamos para un lado, ya, cómo explicarlo, realmente le metimos foco, ahí, dijimos, bueno, para esto, va por otro lado, y va por lo nutricional, por eso, es que decidimos, querer ir al INTI, y hacer los estudios, y es que ahí hablamos con Carlos, y hablamos con él, una vez que llevamos, las muestras, al INTI, realmente nos sorprendió, porque, primero, porque fuimos los primeros, en llevar, unas muestras de harina de bagazo, al INTI, y no había llevado nadie, nunca nadie había llevado esto, ahí nos estaban esperando, cuatro personas, ingenieros, uno de esos, es Hugo Pollo, que es uno de los que maneja, ahí los laboratorios, yo pensé que íbamos a dejar, las muestras y nos íbamos, y no, la gente nos trató muy bien, y se interesó en el proyecto, porque decían, la verdad que esto, nunca nos trajeron, y es algo muy interesante, cuando abrieron las bolsas, de harina que les llevamos, y solamente sintieron el olor, se miraron entre los cuatro, y dijeron, esto, va a ser una bomba, nosotros no entendíamos nada, porque no somos, de laboratorio, pero los vimos, y nos dijeron, esto va a ser una bomba, y está muy bueno, lo que están haciendo, bueno, a los 15 días, pasado esto, se comunican con nosotros, Erika, con su directora, que querían hacer un zoom, por los valores que había dado, que ellos, ni ellos lo podían, creer los valores, que dieron, de proteína, cada 100 gramos, ustedes ven acá, 22,5 de aporte de proteínas, cada 100 gramos, imagínense que la almendra, tiene un 20%, después, si ven, fibra vegetal, presentó el 44%, o sea, estamos hablando que es la fibra buena, entonces, y cada 100 gramos, después, tiene un montón, es baja en azúcar, cero grasas, lo más, carbohidratos bajos, entonces, estamos hablando de una harina, que, obviamente, sola no la podemos utilizar, porque no liga, se pueden hacer algunas cosas, sin que se tenga que usar, otro tipo de harina, pero, si ustedes ven acá, lo que es la harina tradicional, que uno consume, y la harina de bagazo, realmente, ven los valores, ya de carbohidratos, y de todo lo que contiene, y se dan cuenta, que estamos hablando de una harina, que está casi, solamente de proteínas, casi como una lenteja, entonces, nos quedamos todos, bastante sorprendidos, más que nada, por la proteína que tenía, porque la fibra, sabíamos que tenía una fibra alta, pero no tanto en la proteína, bueno, es ahí cuando, se empieza a dar todo esto, de que ya teníamos los valores, con la harina, y demás, que ya sabíamos que se podía hacer algo, nos vinculan con la gente de la NIRVA, tanto Luis, Manteca, Carlos, que bueno, acá entra, acá entra algo muy copado, de lo que nos pasó, porque nosotros también, como cooperativa, somos nuevos, o sea, no veníamos de un mundo de cooperativistas de antes, y bueno, justo, nos hacen un lazo con los chicos de la NIRVA, que ellos venían, si alguno por ahí no sabe, vienen de una empresa recuperada, los chicos venían trabajando fuerte, para poder estar ahí, y no perder el trabajo, y nada, fue todo un, al principio un poco, medio un desafío, porque nos presentaron, y había que hacer una confianza, porque ellos venían de, de tener varios problemas ahí, de estar poniéndole el pecho solos, y, y bueno, nos abrieron las puertas, fueron muy generosos con nosotros, dijeron, bueno, vengan, vamos, vamos a probar, y probamos el producto, después de varias, de varias pruebas, nosotros imagínense que la primer, tapa de alfajor que hacemos, porque en realidad eran, tapa de alfajores, en ese momento que hicimos, que probamos, fue hace un año atrás, ahora salimos en todos los medios, por la galletita, pero ya hace un año atrás, que la habíamos hecho, las pruebas, las primeras pruebas, y dijimos, vamos a probar, y ellos se coparon con nosotros, y pusimos, el 30% de nuestra harina, en la masa que ellos venían haciendo, ellos hacían una masa, de 200 kilos, le sacaron, el 30%, y le pusieron el 30%, y le pusieron el 30% de nuestra harina, esa masa de 200 kilos, bueno, ¿qué pasó acá, con esta galleta que hicimos? Primero, que presentó, unos resultados increíbles, favorables, imagínense que a ellos, una tapa alfajor, o galleta como esta, le duraba 78 horas, y se les humedecía, las nuestras que hicimos hace un año, hoy están en el laboratorio, y les puedo asegurar, que cuando las van a abrir, que las rompen, hacen el crunch, como si fueran, que lo hubiéramos hecho ayer, o sea, ya eso es un montón, porque si el día de mañana, uno tiene que, que abastecer a donde sea, sabés que tiene un tiempo, de durabilidad largo, presentó, en ese 30% que le dimos, presentó la galletita, un montón de fibra, un montón de proteína, en cada tapita, y nada, la verdad que nos quedamos, sorprendidos por dos cosas, primero, una por el trabajo, que hicimos en conjunto, otra también, porque para los, para los chicos y chicas, o los trabajadores, y trabajadoras de la NIRVA, también fue un producto nuevo, que hicieron, fuera de lo que era, lo anterior, ellos sacaron este producto, con nosotros, que es, el primer producto de ellos, como cooperativa, de lo que no venían haciendo, así que, nada, la verdad que estamos, nosotros muy contentos, de lo que venimos logrando, tanto con, bueno, ahora ahí con los chicos de la NIRVA, pero con Perlecop también, que, que estamos haciendo, esto que creemos, que va a dar mucho trabajo, mucho trabajo, en el país, puede llegar a dar esto, porque hay muchos productores, cerveceros en todo el país, sin ir más lejos, yo hablo con muchos, con muchos colegas, cerveceros, de varios lados, de varias provincias, de todo el país, que, incluso me dicen, Julián, se meten siempre, en el Instagram, y me preguntan, o algunos que tienen mi celular, che Julián, ¿qué puedo hacer con el bagazo? Desde que salió la noticia, que estamos con las galletitas, hay gente que me dice, Julián, por favor, vení a retirarme el bagazo, porque, esto es un problema, realmente, para el cervecero, si hay alguno que, ahora me está escuchando, me va a saber entender, es un problema, es un problema literal, y estamos teniendo, un subproducto, que, realmente, aparte de ser innovador, hace muy bien a la salud, hace muy bien al medio ambiente, entonces, creo que estamos, ante, ante un producto, que se puede, incluso, llevar, yo creo, a todas las, a todas las casas, sea para panificado, para pastas, para, para un montón de cosas, e incluso, el día de mañana, está exportable, de hecho, a nosotros, nos han llamado, bueno, se ha comunicado, gente de Chile, gente vegana, de Chile, que a ellos les cuesta, mucho conseguir la proteína, en los alimentos, para ver si, cómo pueden hacer, para contactarse, con nosotros, porque eso le vendría, muy bien, para poder, incrementar, la proteína, en los alimentos, que ellos no pueden, consumir de la carne, se ha contactado, gente de Uruguay, que en Uruguay, ellos, hoy están haciendo algo, con el bagazo, pero no tienen la maquinaria, porque nosotros, tuvimos que hacer la maquinaria, también, la inventamos nosotros, entonces, creo que estamos, ante un, un proyecto, y un alimento, que, no solamente vino, para, para quedarse, sino para dar, mucho trabajo, a los argentinos, o sea, acá, hay trabajo de logística, trabajo, en todo el país, que se puede llegar a, incluso, tanto, como, como en uniones de cooperativas, como con empresas, acá, acá, la idea es, llevar esto, a todo el país, poder hacer, no sé si, plantas de, de tratamiento, de bagazo, en diferentes puntos del país, porque sabemos que, que hay muchos cerveceros, yo creo que, todavía no saqué, la cuenta, al día de hoy, pero, ya el año pasado, cuando, nombrábamos la cantidad, se hizo un estudio, la cantidad de, de cervecerías, que había, de productores, y la cantidad de bagazo, que tiraban, era, pero, hablar de millones de kilos, entonces, creo que ahí, tenemos un subproducto, que se puede realmente, poder utilizar, y concientizar a la gente, que esto no es que uno, se lo daba a los chanchos, porque era algo que estaba mal, por eso yo quiero mostrar los procesos, porque, es el grano con agua, que viene roto, que no es que uno se lo daba, que se parte, hace una, una maceración, y es porque al cervecero, no le sirve volver a utilizarlo, si no eso, no lo, no lo descartarían, o sea, el cervecero lo volvería a utilizar, y es una, y se lo dan al, mayormente a los chanchos, porque, eso de, como está mojado, y como no existía una máquina, que a semejante cantidad de bagazos, lo pueda, procesar, no estaba la máquina todavía, y nadie, y yo creo que nadie lo ha investigado, que tenía esos valores, porque, de hecho, el INTI, era la primera vez, que alguien le llevaba algo así, entonces, hoy tenemos que nosotros, tratar de concientizar a la gente, y hacer llegar esta información, para poder cada vez utilizar más, esta harina, que estamos haciendo nosotros, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a lanzar, este mes, lanzamos las galletas saludables, que, que hicimos de bagarina, que hicimos con Perlecop y la Nirva, la vamos a presentar, el 23 y 24, acá en el pasaje de Ardor Rocha, acá en la ciudad de La Plata, con la cámara cervecera, platense, hicimos un acuerdo, donde todo el bagazo, de La Plata, lo va a pasar a buscar Perlecop, y va a seguir haciendo algo, y a cambio, le va a dar algo al cervecero también, porque eso es la idea, de algo que ellos, un subproducto que ellos tenían que, o un desecho para ellos, que tenían que sacarse de su planta, que no les generaba ningún ingreso, hoy Perlecop, va a hacer convenios, como para que le vuelva algo al productor, que da ese bagazo, entonces eso le va a incrementar, a su valor de litro de cerveza, o sea, si antes ganaba 10 pesos, ahora va a poder ganar 15, porque eso, le vamos a dar algo, algún incremento, para que eso suceda, y que, y que podamos seguir haciendo este alimento, Julián, eso es un poco, eso es todo lo que hacemos nosotros, vos sabés Julián, que lo primero que me imaginé, respecto de la parte nutricional, Vamos a cerrar la exposición de Julián, vamos a cerrar la grabación, para que esto quede registrado, como la exposición de ellos, y luego vamos a abrir la ronda, para que todos, seguramente que todos querrán comentar, y hacer consultas, pero simplemente esto, Juli, te pido el cierre, salvo que todavía haya, yo desde ya, agradecido por el espacio, agradecido siempre, de poder contar, uno transmitir, lo que está haciendo, espero que, que se haya podido entender, y que me haya podido, expresar, y que me hayan podido entender, cualquier cosa, la vamos a estar, consultando, yo igual, ahí tienen el Instagram, de la cooperativa, que me pueden preguntar después, pero nada, la idea es eso, es poder, concientizar, dar trabajo, seguir, que la Argentina, todavía tiene para, para rato. Bueno, muchas gracias Julián, al resto de los compañeros, simplemente agradecerles, ahora voy a cerrar, solo la grabación, que va a ser subida, a nuestro canal de YouTube, de las mesas, del asociativismo, para que quede en común, con toda la comunidad, de la web, esta va a ser la práctica, de las exposiciones, de quincenales, pero nos quedamos, en la reunión, para luego, resolver, nuestras consultas, comentarios, con Julián, y con, y con Ramiro, que seguramente, les van a evacuar, de manera absolutamente, eficaz, muchísimas gracias, a todos los participantes, terminamos, esta parte, grabada, de la reunión, del primer, episodio, de la expo virtual, del espacio, intermesas, de economía circular, de las mesas, del asociativismo, y la economía social, gracias compañero, no se vaya nadie.